Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos ahora aquí con Abby, cerca del hospital, vamos al hospital a por esos suministros Para poder operar, para poder salvar a Yara Y ahora mismo, pero la verdad es que no tengo muy claro si aquí hay lobos, si aquí hay serafitas Si vamos en sigilo, si tenemos que ir en sigilo, es porque entiendo que aquí hay serafitas Pero lo que no entiendo es porque aquí hay serafitas Si supuestamente es el hospital este Que debería haber lobos, ¿no? Son lobos, son lobos Ah, vale, son lobos, son lobos Claro, claro, claro que va a abrir la puerta, vale, vale, son lobos, tío Vale Todo tranquilo entonces No, no te aseguro Necesito unos suministros médicos, son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? Ah, no puedo decirlo Son para fuera de la base Lo están empaquetando todo para llevárselo Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas Nora anda por aquí Ayer dijo que iba a venir para acá Se fue con el último transporte, pero volverá Vale, gracias ¿De dónde sacan la duda? Nora, Nora Que acabo muriendo Qué bien Vale, pues tenemos que ir ¿Quién? ¿Quién? Hola ¿Qué tienes? Tablillas, depresores linguales, orinales ¿Hay algo quirúrgico? Hace un rato vi cosas de esas dentro Gracias Bien Bueno, ahora mismo estamos en modo avión, ¿eh? Ojo Ojo, ojo, están hablando de algo, ¿eh? Hola, gente Oh, Abby ¿Sabes lo de Dani? ¿Oír rumores? ¿No los iréis contando? No, claro que no Bien Que siga así Sí, sí lo estaban contando Estaban hablando de ellos Eh, hola, a ver ¿Al final te han traído aquí? Qué buen chico ¿Qué te ha ido aquí? Vale, hola, ¿qué tal? ¿Por qué hay botellas? Pero vamos a abrir un poco Alguien que me hable aquí O con quien tenga que hablar Con quien tengo que hablar He dicho ahí dentro Ahí dentro entiendo yo que eres aquí dentro ¿Me equivoco? Bueno, parece que sí me equivoco Dentro será dentro del hospital, entonces Vamos para allá Bien, vamos para adentro Bien, vamos para adentro ¿Aquí? Sí Vaya, tostón Necesito suministros médicos Puedes indicarme A mí Isaac ha llamado Quiere que vuelvas a la base Déjame hablar con Isaac Hablade en persona Te vuelves con el siguiente envío Lo siento ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer Dame las manos Cagada total ¿Para qué le dice Que era para Isaac? Le ha sobrado eso completamente Si sigues te deslocarás el hombro Nora Vaya No creí que debería llevarle la contraria a Isaac ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Mary Necesito suministros médicos Porque dime qué le ha pasado Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros Ya están empaquetados y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... No es un sitio agradable Estaré bien Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto Desde luego Vale, venga La planta de abajo hablábamos de sótano Síndrome compartimental Joder Sí Menos mal que se le conmigo Mira, está bien Sí Estuvo bastante en mi respuesta a ver con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos Fue duro con ella ¿Habló alguien? No Nora ¿A dónde vais? Vamos a por Abby La lancha ya está lista Aún quedan cajas en la tercera planta ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena Venga, no quiero estar aquí todo el día Vale Gracias Cien ¿Y estás bien? Siempre Tienes a Manny de los nervios ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el césped? Despejad ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ha mencionado a Santa Bárbara Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios Lo siento por Mel Sí Yo también Muy bien En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas Suena genial Aún no hemos tocado esta zona por algo Es la zona cero de toda la ciudad Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían ya La cosa se habrá ido de Madrid Genial Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea mi muerte Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Bueno, no, 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 no vamos a volver a ver porque vas a morir Vale Hablamos de la zona cero, ¿eh? La zona cero de la ciudad de Seattle Es este... Esta zona del hospital Lo que quiere decir que Lo que me extraña es que no haya esporas por aquí Infectados va a haber Dando por hecho No, creo yo, ¿eh? Digo yo que algún infectado quedara por aquí Me parecería lo más normal ¿Que no queda ninguno? Pues mejor Un cadáver ahí Veo munición Una nota Vamos a ver que cuenta la nota Jake No creo que logre llegar a casa Daría lo que fuera por estar contigo y con Susy ahora mismo Me escondo con algunos compañeros La fuerza está trancada y esas cosas están al otro lado Esto está peor de lo que creíamos No creo que venga nadie a buscarnos Al menos no hay tiempo para salvarnos Espero que llegues a leer esta nota Espero que Susy y tú me recordéis Os quiero muchísimo Scott Uno de los médicos de aquí, entiendo No, no sabíamos que se enfrentaban Se enfrentaban al brote, ¿no? Lo llaman El día del brote Es como lo llaman Pero esto no deja de ser una pandemia Bueno, pandemia No sé si pandemia o solo sea en Estados Unidos Creo que en ningún momento se habla de fuera de Estados Unidos No Pero bueno, hay barcos que han llegado aquí a Seattle Que pueden ser de otras zonas de Estados Unidos, ¿no? Vivimos en el barco este hace poco Que llegaba A Seattle, como digo, puede ser de otra zona de Estados Unidos, ¿no? Pero también puede que venga de fuera De otro continente Porque querría decir que veníamos infectados No, pero aquí ahora mismo no hemos fugido nada Y una puerta Me gusta poco esa puerta Unidad de cuidados intensivos La UCI Vale Y eso quiere decir que Hay que seguir bajando Sí Yo echo un ojo por si acaso Porque no sé No me fío mucho, la verdad ¿Aquí hay algo? ¿Qué es? Ah, una nota Soy el último de mi unidad Todos los que estaban aquí abajo conmigo han muerto Hemos bloqueado casi todas las puertas Pero hay algunas a las que no llegamos Los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana No esperábamos este tipo de resistencia Creíamos que estaban enfermos y débiles No creía que iba a haber los a partir de a mis hombres por la mitad Tengo varios mordiscos en la pierna y en el brazo Voy a cargarme unos cuantos más hasta que me quede sin las pocas malas que tengo Después me unirá a mi unidad Eh, no, no brego Después te infectarás y te convertirás en uno de ellos Si encuentras esto, que sepas que Hay que enviar más soldados para asegurar esta zona del todo Aunque en realidad ojalá este edificio haya explotado y ya no exista Hay que ser muy idiota para pretender contener esto Buena suerte Cabrones Este hombre ha luchado por su vida Y ha matado todo lo que ha podido hasta que se ha infectado Advertencia, se ha entrenado en una zona vigilada Fuerza de alcalde autorizada para hacer cumplir las normas Sin excepción Muy bien ¿Me ha parecido escuchar algo? Sí, me ha parecido Acceso a la cuarentena de la sala de emergencias Caballón de emergencias Caballón de una puerta Precaución, la puerta debe estar cerrada en todo momento No tiene nada, ¿no? Capilla ¿Cómo que capilla? Una capilla, tío ¿Qué pinta una capilla aquí? Iba a poner la escopeta pero no va a ser el caso No por nada, no tengo nada en contra de las escopetas Tengo cosas en contra de las escopetas y munición Eso ya sí que me molesta un poco más Vale, munición Capilla Esto es... Una nota Bueno, bastantes cosas aquí en el hospital, ¿eh? Seguro que van a volver a entrar hoy Cada vez que van solo vuelve a la mitad de la unidad Hemos perdido el laboratorio Se acabó Y perdón por haber estado pasando notas como si estuvieras en el instituto Pero no me fío de que nos oigan los soldados No tengo ni idea de lo que está pasando ¿Por qué no lo sacan de aquí? No dejan de decir que habrá una evacuación en cuanto sepan que pueden contener el edificio Parece que no ven ni oye lo que pasa ahí abajo Creo que es el fin No creo que intenten contener nada Creo que lo que quieren es proteger los datos y la investigación Tenemos que salir de aquí Pueden que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo Esas cosas son capaces de lo peor Nadie podría haber sobrevivido No tanto tiempo Es una putada, pero están muertos ¿Qué sugieres? Vea los que están enfrentándose a los soldados Está más que harto Vayamos a por él y busquemos una salida Yo esperaría un día más A ver qué hacen los soldados nuevos Un día Y pasamos a la acción Gracias Menos mal Menos mal Porque hay munición Tanta munición No sé Tanta munición Aquí No vamos a encontrar a Serafitas Tenerlo claro De hecho voy a hacer una cosa Zona de escuelas Llego el momento de la acción Llego el momento de la acción Hemos cogido un par de balas Así que vamos a cambiar de munición Vamos a tener la escopeta recargada Y vamos a la zona O sea, que no hacía falta que saltase No puedo pasar por aquí Sin más ¿Me van a saltar? No me van a saltar Sala de emergencias Vale No se ve nada Es que no me gusta que no se vea nada Porque después van a salir Tenerlo claro No se ve nada Pero en cuanto me descuide Me sale uno aquí Eso es así Miente ¿Cómo que miente? ¿Qué significa eso de miente? Munición de lanzallamas Venga Parada de ambulancias Ten esto recargado Anda Parada de ambulancias Aquí hay unas puertas Ah no No son las puertas Es por aquí No hay corriente Ya, me he dado cuenta Tenía escopeta en mano Voy a poner lanzallamas en mano Para lanzallamas los puedo Tirar más o menos para atrás Y golpear después Tramotología es por aquí Pero antes voy a venir por este lado Estos que están así A ver Estos ya están muertos No, pero Vamos No sería la primera vez Que los vemos que están enganchados En las paredes En las esporas esas Y Y de repente no salta encima Ahí se han escuchado cristales Yo no estoy sordo Yo no No estoy Ni estoy sordo Ni estoy loco Yo he escuchado cristales Y yo aquí con Abino ¿Son estos cristales Que estoy usando yo aquí? ¿En serio? Porque eran los cristales Estos ya tirados No, pues ya está Pues he sido Ya está Pensaba que había sido Alguien Pero no Ha sido Tema corriente Pues a ver Cirugía Cirugía genial Pero aquí está también Tramotología No ¿Qué hay ahí? ¿Ahí? Sí, sí Cirugía Vamos para adentro Vamos para adentro Pero vamos Esto tiene mala pinta Pinta Mala pinta Malísima pinta Tiene A ver Agüestando el tiempo Para aparecerse Ahí hay una puerta ¿Eso qué es? Supplies Aquí están los suministros Hay dos aquí adentro Esto es Recuperación ¿Puedo entrar? Necesita electricidad Todo necesita electricidad Por lo que veo Aquí entiendo Que tampoco Podemos entrar Sí, sí Tiene que haber Un generador Por aquí Este me va a saltar Estaba bastante claro Estaba bastante claro Vale La cosa es Que no me Que no le da nadie Vale Se han alertado Pero claro Están encerrados Así que No me ha supuesto Ningún problema No tengo dagas Ahora sí Eh Cuatro Vamos a ir con cuatro dagas Vamos a hacernos un botiquín Y vamos a hacer Unas bombitas Por aquí Sí Y yo creo que así Estamos correctos Soy silenciador Ahora mismo No es necesario Vale Era bastante evidente Por cierto Que ese sí iba a saltarnos Pero no pasa nada Sabía que iba a saltar Pero así Hombre Pues me ha golpeado un poco Podría haber tirado La lanzallama También te digo Doctora Kaila Higashi Steve No puedo seguir con esto Ya sé que debería llevar a cabo las pruebas Y registrar los datos Pero no soporto este dolor He acompañado a varios soldados A traumatología No debería haber entrado He visto en lo que se convierte en los pacientes Todo niño y adulto que entra aquí Con un mordisco o arañazo Acabará perdiendo la cabeza Pero seguimos mintiéndoles He pedido irme a casa Pero no me han dejado Por alguna mierda de seguridad nacional Me han ofrecido un despacho Para que me eche un rato Hostia Tienes que sacarme de aquí Estoy a punto de venirme abajo Uff Sí, siguen desambulando por ahí A ver esto que Esto nada No puedo intentarlo Pero sin energía Sí, sí, tranquilo Ahora miraremos a donde llevan los cables En la sala esta Que al final no he mirado Que aquí había cosas Vale Vale Y ahora tendríamos que mirar A donde llevan los cables Aquí hay cables Vale, es por aquí Ojo No, no te vendría nada mal Sí, me moriría Sí, me moriría ¿Mani está muerto, tío? Cuando pregunto si está muerto Evidentemente Hago referencia al presente En el que estamos Al presente de Eli Es a lo que hago referencia La verdad es que no sé Si Mani está muerto No me suena ¿Podemos mejorar aquí? A ver, ¿podremos mejorar el lanzallamas? No se puede mejorar el lanzallamas Es que al final es un lanzallamas Que lo quiero mejorar Sí, 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 tampoco Es un poco tontería Lo que estoy mirando Es que podría mejorar La recarga de la ballesta Podría mejorar El daño de El fusil de caza Voy a mejorar La recarga de la ballesta Recargar un poco más rápido Sobre todo porque Hemos visto que hay veces Es que no mata de un De un flechazo Me quedo con 30 piezas Con 30 Voy a poder hacer poco Pero bueno, ya con esto Llevamos aquí una mejora de la ballesta Que no está ni tan mal Bueno, tampoco es una mejora de daño Claro, el daño va a ser el mismo Pero bueno Vamos a quedarnos así De un momento Vale ¿Qué hago? Vale, el generador Es lo que estábamos buscando Listo Vale, con esto vuelve la energía A ver Ahora sí Bueno, mira Hay luz y todo Bueno, más o menos Puedo salir por aquí Que ya hay corriente Vale, sí Podemos salir por aquí Vale Pues hemos hecho un 2x1 Se va a meter ahí dentro No sé si se Yo creo que lo mejor es esto Yo creo que lo mejor es que al estar 3 balas de fusil Porque la escopeta Para cortar distancia nos puede venir muy bien Vale, esta es la sala de recuperación ¿Habrá alguno de estos que se levanta y me ataque? Pues no, descartéis para nadar No descartéis para nadar Es una de mis fusil La pistola de caza esta Hermana Voy a echarlo en la laga, tío Me voy a meter en el botiquín realmente ¿Cuánto cura el botiquín, no? ¿Tenemos ya lo mejor a hacer el botiquín? Ah, sí Vale, vale, vale Botiquines más rápidos Duración del impulso Vamos a ver Fabricación más rápida Fabricación más rápida no es ninguna tontería Eso son 20, tío Voy a gastarlo Voy a gastarlo Saludo aumentada Movimiento en el solo más rápido Fabrica más lagas Fabricar munición de pistola de caza Necesito explosivo y cuchillo Botiquines más rápidos Duración del impulso A ver Aumenta la durabilidad A las armas cuerpo a cuerpo esto Mejora las bombas caseras Los silenciadores Es que esto no es tontería Vamos a hacer esto, ¿vale? Porque la mejora de los silenciadores Me parece bastante importante Y después en cuanto a crear ahora mismo Pues Podemos crear el silenciador Ahora mismo no voy a crear nada No se me hace necesario Pilla trapos Aquí tampoco parece que haya mucho más Tampoco parece que haya mucho más Vamos a salir Voy a echar un ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están marcando el generador Como si fuese un infectador Quita, 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 quita Tío, ¿se ha bugueado el juego? ¿O qué pasa aquí, tío? Oh, wow, qué rayado, ¿no? Bueno Vamos por ahí Que era la sala de Suministros Al principio no hay nada aquí Y lo que se ve allí es el generador, tío A ver Por forma de infectado no tenía Pero yo he ido para allá Por si caso A ver, esa cajita de aquí Tiene toda la pinta de ser eso Que estamos buscando Entonces, vamos a echarle un ojo al resto Por si caso Eso no podría ser Poder coger Pero el motekin Perfecto Rompe, rompe aquí Alcohol Suplementos Parece que había suplementos debajo Y... Aquí Rompe Oh, 19 Buenísima Buenísima De hecho Tenemos 43 La siguiente mejora es Y... Silenciadores mejorados Vale, lo puedo hacer ya Bueno Ahora los silenciadores Duran dos disparos más Cosa que se agradece Ya veré que es lo siguiente que mejoró Ya veremos A ver Toma Ja Pues sí, te jodo Hay que ir al garaje Para ver cómo llego al garaje ¿Por aquí? No lo sé, no tengo ni idea Ruego que haya una ambulancia en el garaje Voy, yo ruego que me digas dónde está el garaje Que yo no me conozco al hospital Bueno, a ver Que no me voy a dejar su vez, ¿no? No No Vuelve hasta el garaje, tío Tengo que volver Hombre, yo desde aquí no veo que pueda ir a ningún sitio Voy a volver Igual tengo que volver por aquí Y ir por otra puerta Que antes no podía Porque no había corriente ¿Puede ser eso? Voy a pensar que es eso Va como con el hombro un poco jodido Pues esto lo ha hecho un infectado, ¿no? Vale, sí, es fácil de decir Habrá que buscar alguna ambulancia Esto es un coche de policía Esto es un coche militar Y esto, cartuchos de escopeta Por favor Escopeta en mano Escopeta en mano porque no me gusta No me gusta, no me gusta Creo que aquí va a salir algo O alguien Ahí está la ambulancia Más munición por aquí Premio Premio, premio guandamagra Ojo Nacío Hombre Me quitamos aquí Porque había otro cajón Voy a abrirlo antes Por si acaso Ojo Hombre Sí, sí Tú prepárate para reventar Al infectado que haya por aquí Porque lo hay Porque esa puerta estaba cerrada antes Y había sangre por el camino Sí, sí, sí Asustate Asustate porque Aquí hay algo Hostios Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira, 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 tira ¿Qué se supone que es eso? Pues no lo sé Madre mía Esa es la evolución total De los infectados No sé Ojo Tira, 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 tira Tira, tira, tira Es que además no se va una mierda Tira, tira, tira Vale Quita, 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 quita Ojo Tío, esto es un infectado Tío, esto es un infectado prime ¿Qué es eso, tío? Eso es una mezcla de todo, tío Son como dos o tres infectados Alarrados Buena, buena pregunta Buena pregunta Bueno, ya habéis visto Muy útil el lanzallamas ¿Qué es este bicho? Y es que es muy bueno Se supone que lo mato Si, aquí me dan consejos Pero no me dan consejos Para matar a este bicho Me dan consejos en general Vete, vete, vete No sé dónde meterme ¿Puedo huir? ¿Puedo huir? Porque igual lo único Que tengo que hacer es huir Vale, creo que lo acabo de cagar De aquí no puedo salir Bueno, no es que no pueda salir Es que se ha cargado la pared No es que no pueda salir Es que no hay pared Hostia Ojo, ojo Casi me coge Casi me coge ¿Dónde está? Vale, vale Corre, corre, corre Vale, vale Corremos Ojo Que se va a separar ahora Eso no es morir Vale, quiere irse Aquí quiere irse No, no, no Tío Tío Una daga Una daga y vámonos Una daga y vámonos Madre mía, madre mía Pero esto Esto parece El boss final de un juego Que yo sepa Este juego no tiene bosses Vale, me ha quedado sin munición Joder Bueno, mira Le he hecho el lío No es ni como No es ni como Oye, pero ¿quieres morir? Eso no muere Vale, vámonos Vámonos No, me he quedado No, no, me he quedado Mira, no sé cómo no me he matado No sé cómo no me he matado No, no, no Vete, vete, vete Me voy Tengo que matar al bicho ese, creo Es un acechador Creo que tengo que matar al otro Que soy un acechador ¿Dónde está el acechador, tío? Bueno, vamos, vamos Ahora hay que pirarse Tío, eh ¿Cómo sabe que estoy aquí? Lo han lanzado sin la pregunta, la idea Porque no lo comprendo muy bien ¿Este bicho muere? Pregunta seria Pregunta muy seria Pregunta muy seria, eh ¿Ese bicho muere? No sé Lo voy a atacar a este No sé si le gusta o no Pero peligroso Peligroso es un rato, eh Vale, vámonos a toda hostia Cápido Cápido Se ha quedado ahí aturdido Y yo voy a saber que se queda ahí aturdido A ver, ¿por dónde viene? Vale, vienes por aquí Y yo me voy por el otro lado A ver, sería difícil esquivar Porque es lento, ¿no? O sea, vamos rápido a nosotros Pues aguanta mucho, ¿no? Vale, ahí parece que Aquí había munición, ¿no? Que creo que lo estaban reponiendo O algo Eh, nos hemos cargado a este Pero el acechador, el otro El acechador sigue vivo, eh Sí, sí, sigue con vida Vale, vale, vale Parece que nos va a marcar el camino Mira, no sé si me he dejado algo por ahí encima Pero bueno, si me he dejado algo de suministro Tampoco va a pasar nada Vale, me estaba centrando yo Intentando matar al acechador este Y no, al acechador este no podía mandarlo Porque ya estáis viendo que me está Que sigue, ¿no? Después del combate Y me está marcando el camino Eh, tendría que haberme centrado En meterle al gordo y ¡Hostias! ¡Hostias! ¡El nuevo perro, ¿no? ¿De dónde va? ¿Lo tengo que mandarlo? ¿Dónde está? ¡Hostias! A ver, a ver, a ver Que me mata ¿Dónde está? No sé dónde está Vamos a recargar el lanzallamas Tío, no le hago nada Sí le hago, pero No todo lo que debería No todo lo que debería Hostias Hostias ¿A que me mata? Me ha matado, tío Tenía la opción de usar la daga Y no la he usado Eh, pero vamos a ver El zombi este O el infectado este O lo que sea ¿Qué pasa? ¿Se muere? ¿O qué? Eh, fabricar munición Vamos a fabricar munición incendiaria Eh, no sé Estoy flipando un poco con este Va a ser más difícil el inútil este que Que el gordo El inútil este que no es un infectado normal Porque parece un acechador Pero dispara como si fuese un Un hinchado Deja de huir, deja de huir Ven, 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 ven Es que no hago nada, tío Bueno, pues me escondas, eso no, escondete, estoy viendo ahí atrás, eh, si te creas invisible, te aviso de que no lo eres, a la mierda. Máquina, crack, fiera, mastodonte, vale, murió, murió el indútil este, se agradece, eh, se agradece que muero, voy a hacer esto, voy a gastar un poco, vale, para poder seguir cogiendo materiales, básicamente, uff, vale, si, vale, ya era hora, no hemos conseguido acabar con estos dos infectados, que madre mía, eh, bueno, que este que acabo de matar ha salido del otro bolo, el otro infectado, no sé, creo que nunca habíamos visto uno así, que fuese como una fusión entre varios, tío, eso me acuerdo. ojo, me iba a ir de aquí, eh, pero, ojo, me llevo esos 20 suplementos, ojo, tenemos aquí una moneda, ahí no tenemos nada, agua ahí, pues ahí está, agua ahí, vale, por aquí, por aquí es la salida, no sé, no sé, no sé, no, por aquí no es la salida, la salida será, la salida será, 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 aquí no puedo salir, aquí hay un techo, no puedo salir por aquí entre los camiones, sí, sí, de hecho, esta es la salida, vale, sí, sí, respira, respira, anda, respira, que madre mía, ojo, te están buscando, ¿qué has hecho? nada, te dije que no te movieras, tuve que hacerlo, tus amigos están por todas partes, tienes lo que buscabas, sí, tenemos que salir a toda leche de aquí, oye, sígueme, ojo que se va a llevar la lancha, y tanto, y tanto que se la lancha, madre, Que nos ahorremos el camino de vuelta, se agradece. Yo lo agradezco. Hola, Alice. Hola. ¿Lo acaricias? No hace nada. Sí, ¿ves? Hecho. Puedes pasar a verla, si quieres. ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. Hola. Son unos críos. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscarle a Ruth. Puede ser. Iré a ver cómo está. Vale. Vale. veux – V65, ¿ diagnosed à los médicos. lotaja. Quédio. Quédio. Okay. Quédio. Quédio. Voy a va. Quédio. 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 standing, notes. 我 quite que quéty coco No. Quédio. Tenemos flashback Pero lo tenemos O lo tendremos, mejor dicho En el siguiente episodio, esto lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós